Hola, hola mis amores, bienvenidos y gracias por estar una vez más aquí en mi canal. El día de hoy, mis amores, quiero mostrarles cómo hice esta decoración de uñas para San Valentín, muy romántica, muy linda, colorida, sobre todo fácil de hacer. Así que si te gusta y quieres ver cómo la hice, aquí te dejo el tutorial. Estos fueron los esmaltes que estuve utilizando. Uno es un brillo gel o con terminado en gel, pero quiero aclarar que no es un esmalte en gel, solo terminado en gel. Y la base que estuve utilizando es una base transparente con extracto de ajo. Y también estuve utilizando este esmalte en color lila, que fue el que utilicé para hacerme el diseño francés en todas las uñas. Así que primero coloqué la base de ajo, después me hice el estilo francés, como lo pueden ver ahí, y después me coloqué una capa de brillo. Lo siguiente que voy a utilizar son pinturas acrílicas en color amarillo y verde. Cualquier pintura acrílica que tú tengas a base de agua te va a servir. Con el puntero mediano estoy haciendo un puntito justo ahí en el borde del estilo francés, y con un pincel de detalle voy a comenzar a hacer los pétalos. Voy a hacer esta técnica para que los pétalos me queden bien distribuidos, y es que hago primero los dos pétalos de los laterales, y después ahí sí paso a hacer los pétalos del frente. Como esta va a ser una florecita de cuatro pétalos, un media flor, pues así se me facilita un poco más. Esta misma florecita la voy a repetir también en la uña de mi dedo anular. Voy a hacer exactamente la misma flor con los mismos colores, a diferencia de que la voy a hacer al otro lado de la uña, como para que queden encontradas. Aquí estoy mezclando un poquito de pintura acrílica fucsia con un poco de blanca, para hacer un rosado mucho más clarito, y voy a comenzar a hacer los corazones. Aquí en la uña de mi dedo corazón, voy a comenzar haciendo ahí al final, o en la punta de la uña, una mitad de un corazón grande, o la parte de arriba de un corazón grande, y vean que estoy utilizando mi puntero. Si ustedes no tienen mucha práctica o precisión con los pinceles, también pueden utilizar los punteros, porque la pintura acrílica se deja manejar bastante fácil, y así va a parecer que están dibujando más que pintando, entonces nos da un poquito más de facilidad y precisión de manejar o hacer figuras. Para el resto de los corazones más pequeñitos, tomo mi puntero mediano, hago dos puntitos, y luego ya con el pincel de detalle, lo único que tenemos que hacer es hacer la otra mitad del corazón, o la puntita, la parte de abajo. También esa es una manera bastante fácil de hacer corazones, porque la parte de arriba queda súper perfecta, que es la parte curveada, lo que quizás es un poco más difícil de hacer. Entonces, como ya hacemos los dos puntitos, quedan perfectos, el resto ya es muchísimo más fácil. Hagan la cantidad de corazones que ustedes quieran. Yo hice tres corazones en esta uña, que es la uña del dedo anular, en la del medio, la del dedo corazón, hice también los dos corazones y la mitad del grande, y la uña del dedo índice la dejé libre. Entonces, si ustedes quieren hacer más corazoncitos en todas sus uñas, lo pueden hacer. No olviden por último colocar su capa de brillo, para proteger la decoración, y que les doy muchísimos días más, mis amores. Y eso ha sido todo por hoy, yo espero que esta decoración les haya gustado, que la puedan recrear. Y si les ha gustado, por favor, regálenme un like, déjenme abajo sus comentarios, y no olviden de suscribirse a este canal, si es que aún no lo han hecho. Me pueden seguir también por todas mis redes sociales, abajo en la caja de información, yo les voy a dejar todos los links. Y tú y yo nos vemos, en el siguiente tutorial. ¡Mua! 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 Gracias por ver el video.